Ok, en esta ocasión quiero ayudarles a cómo hacer el garlic smash potato o roster garlic creamy o cualquiera de los dos que hay de smash potato. Usualmente las personas lo hacen en el microwave a usar medio vaso de agua, 4 onzas, yo la verdad no. Yo uso el mini dash, aquí lo tengo, está calentando, lo tengo calentando ahorita. Yo lo que hago usualmente es, uso la capita que nos mandan en los otros, o podemos buscar cualquier otra. Y lo que hago yo, le agrego entre 4 a 5 cucharadas de agua. Uso la tablespoon de 15 ml, so dependiendo que no quede muy seco. Ahí son 4. Y lo disuelvo. Y también a la vez pues me voy fijando si está muy seco, si está demasiado seco, le agrego una más de agua. Pero creo que entre 4 a 5, dependiendo. No muy seco, no muy aguado. Y el mini dash que tengo es como para hacer los pancakes. O otras cosas que es como más blanchita. Y la textura como se va haciendo. A la vez cuando lo estamos moviendo, como que también se va secando, no sé si porque se está integrando todo el polvo. Aquí, lo veo un poquito seco, pero le voy a echar la mitad nada más. Media cucharada. Y veo, dependiendo, no muy seco, no muy aguado tampoco. Pero no más de 5, al menos para mí no más de 5 cucharitas. O cucharadas de 15 ml. Aquí, aquí está. Y como queda la textura. Posiblemente, sí, puede echarlo mejor. So, ya dependiendo de ustedes. Porque a la vez como que se va secando. Y bueno, vamos a ponerlo. Déficitado. O que? Lo vamos enganar. Char aquí. Gracias. Y lo dejamos cocinar. Ok, usualmente esta luz se prende y se apaga, pero yo dejo que prenda y apague porque no es un pancake. Dura más tiempo para que se cocine y pueda salir bien, solo vamos a dejar unos 3 minutos y medio, más o menos. Y ahorita chequeamos. Ok, vamos a ver, parece que esta esponjado, uh aqui esta, bueno asi quedo, parece una tortita, salen hasta 2 aqui, oh aqui esta, asi quedo el smash potato, que puede usarse en mil maneras. Bueno, en varias cosas.